Hay quienes creen que nuestro estado no puede cambiar. Pero somos malos que pensamos y hacemos las cosas diferentes. Los que queremos un San Luis mejor para nuestras familias. Un mejor estado. Con valores. Con futuro. En Acción Nacional sabemos que falta menos para corregir el rumbo. La gente lo sabe. ¡Claro que podemos! De aquí soy. Estamos de vuelta. Partido Acción Nacional. Propaganda dirigida a militantes del Partido Acción Nacional. ¡Gracias!